¿Y que tenemos cómo ampliar el despacho? ¿O vamos a hablar con Ginny Valdoma? Porque ella creo que tiene que irse y tenemos dos temas peinentes con ella. Complétame por favor dos cosas. El tema esto de la droga en los militares, porque hay militares buenos, malos, irregulares. Y resulta claro que el narcotráfico tiene un gran poder en el Perú. Y quiero que a medida se enquevalo el Tribunal Constitucional que supuestamente hoy día van al Congreso. Te ruego. Felipe, en Tacna el día de ayer se ha capturado a dos integrantes del ejército peruano. Uno de ellos que trabaja en inteligencia y en el Brian, precisamente en temas de lucha contra el narcotráfico. En una camioneta y en un auto llenos de droga. Considero, y es evidente que es la corrupción la que no permite que exista una verdadera lucha contra la corrupción. Y hoy se ha aprobado desde el Congreso una ley que permite que el ejército peruano pueda intervenir, pueda realizar interdicciones, incluso sin presencia de la policía y sin presencia fiscal. Lo cual no es lo correcto porque precisamente la corrupción hace que las personas puedan, más bien lejos de luchar, dedicarse al narcotráfico, como está sucediendo de manera concreta el día de ayer. El fiscal está para levantar un acta y que encontraron 20 kilos de coca, encontraron 2 kilos de coca o no encontraron coca. La presencia del fiscal le va a dar, le da legalidad, por eso precisamente el fiscal es el persecutor del delito. Es una locura, es tan mal que se permita ahora que el ejército peruano pueda hacer acciones de interdicción. Porque como vemos ahora lo que se dedican es a negociar con la droga. ¿Cómo se explica entonces que este integrante del ejército desde el Brian haya traído esa droga y ha sido capturado en Tacna a punto de sacarla del país? Este es un escándalo realmente que deben responder las autoridades competentes, el jefe del comando conjunto, el ministro de defensa, el mismo presidente de la república. Alguien nos tiene que dar una respuesta de esto tan grave que está ocurriendo. En este caso la unidad que ha intervenido es la de IRANDO, junto con fiscales de crimen organizado de Lima, que han podido revelar que en el ejército peruano se está cometiendo el delito de tráfico ilícito de drogas. Y es necesario conocer cuáles son las acciones que se están adoptando desde la institución para poder erradicar la corrupción en manos de sus integrantes.